Vamos a iniciar la lección 4 de este módulo 1 de cooperativas. En esta vamos a hablar de las organizaciones representativas del mundo cooperativo. El séptimo principio cooperativo es la intercooperación o la solidaridad cooperativista, a través del cual las sociedades cooperativas practican el asociacionismo entre las mismas con el objeto de una mejor defensa de sus intereses comunes. En la exposición de motivos, la ley de cooperativas establece y facilita la creación de agrupaciones cooperativistas para incentivar el movimiento cooperativo. En el ámbito estatal se establece que las cooperativas pueden asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones para la defensa y promoción de sus intereses. Las cooperativas se asocian, las asociaciones se federan y las federaciones de cooperativas se confederan. Las federaciones de cooperativas pueden estar integradas por sociedades cooperativas o por uniones de cooperativas o por ambas. Para la defensa de las cooperativas de primer grado, alcanzando objetivos y retos que asignadamente les sería difícil o complicado de alcanzar. Las uniones de cooperativas y las federaciones de cooperativas pueden asociarse en confederaciones de cooperativas. La acción representativa universal de dicho movimiento cooperativo, aunque pueda tener otros usos colectivos como la formación o la asesoría, que deben ser considerados como menores y accesorios sometidos además al principio de subsidiariedad a favor de las federaciones. En la tabla que tenéis en la diapositiva podéis observar las estructuras representativas de las cooperativas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Me voy a centrar en las de nivel nacional. En primer lugar, CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Constituye la organización empresarial de ámbito estatal, representativa y referente de las empresas de economía social en España, entre las que se hallan preeminentemente las cooperativas. Fue creada en 1982 y a día de hoy conforma la entidad integradora y portavoz de las inquietudes y dinamizadora de las propuestas de las cooperativas, ejerciente o de interlocutora para la generación de políticas públicas y sociales de promoción de las empresas de economía social. En segundo lugar, COCETA, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado. Es la organización representativa de las empresas de trabajo del Estado español. Fue constituida en 1986 como asociación cooperativa de carácter confederal y multisectorial. Está integrada por las federaciones y uniones y asociaciones de cooperativas de trabajo de las diferentes comunidades autónomas. En siguiente lugar, la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, o ECOE, creada en 1989 como ente representativo a nivel estetal de los centros de enseñanza constituidos a través de la forma jurídica de cooperativa. Su función principal es la de representar ante todos los foros posibles al cooperativismo, de enseñanza, de mantener buenas relaciones con las organizaciones empresariales y sindicales del sector, así como la de dinamizar el movimiento cooperativo educativo. En siguiente lugar tenemos a Cooperativas Agroalimentarias, que es la organización que representa y defiende los intereses económicos y sociales del movimiento cooperativo agrario español. Se halla formada por 16 federaciones y uniones territoriales de cooperativas agrarias y también Agrocantabria Cooperativa, que es una cooperativa de segundo grado, que ofrecen sus servicios y tienen su ámbito de actuación en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos también la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la UNAC, que se crea con el objetivo de defender y difundir y contribuir a profundizar en el modelo cooperativo de crédito y los valores que rigen su actividad como entidades de crédito. Tenemos también CONCOBI, la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, que es una asociación de carácter representativo de ámbito estatal, constituida para la defensa y coordinación, así como el asesoramiento de las cooperativas de vivienda filiales. Las cooperativas de vivienda se agrupan en uniones de ámbito local y federaciones de ámbito autonómico que se hallan agrupadas en torno a CONCOBI. CONCOBI es la única organización estatal de cooperativas de vivienda en España, reconocida como agente social e interlocutor válido con los ministerios competentes de trabajo, de vivienda, siendo el único representante del cooperativismo de viviendas español en la Unión Europea, formando parte de la HOSION Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública Cooperativa y Social. Tenemos también la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España, ISPACOP, que agrupa a las cooperativas de consumidores de España, asociando a 176 cooperativas de diversos ámbitos sectoriales, como son la distribución alimentaria, el gran consumo, la distribución de electricidad, la cultura y el ocio, sanidad, productos ecológicos, servicios personales, etcétera, y las representa ante instituciones y foros nacionales, europeos e internacionales. Ejerce su actuación en su doble vertiente de organización cooperativa empresarial y asociación de consumidores. Está también UNCUE, que es la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España. Fue creada en 1945 con el objetivo de desarrollar los fines que conforman el cooperativismo de consumo. Sus funciones básicas son la representación, información, formación y defensa de los consumidores, el fomento del cooperativismo y la protección del medio ambiente. Tiene presencia en 41 provincias y 15 autonomías, dedicando sus servicios y asociando a más de 250 cooperativas de consumidores y usuarios, donde se agrupan más de 300.000 socios. Además, es socio de la Asociación General de Consumidores, ASGECO, creada en 1982 como Confederación de Asociaciones de Consumidores. Tenemos también UNACOMAR, que es la Unión de Cooperativas del Mar de España. Fue constituida en 1940 y representa a todas las cooperativas del mar con el objetivo de apoyar la creación y fomento de los diferentes tipos de cooperativas del sector, como son las cooperativas de armadores de buques de pesca, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de embariscadores, cooperativas de pertrechos, cooperativas de servicios y cooperativas de acuicultura. Opera pues en sectores de buques de pesca, redes de frío, lonjas de pescado, suministro de combustibles, marisqueo, pertrechos y acuicultura. Actualmente representa los intereses de 200 cooperativas. Bueno, y con esto llegamos al final de esta lección 4 y de las lecciones teóricas de este primer módulo 1 del MOOC de cooperativas. La última parte de este módulo está dedicado a la presentación de una experiencia cooperativa que os va a ser muy interesante. Es la cooperativa doble 13 y con ella os dejo. Gracias. Gracias. Gracias.